El día de hoy martes, fíjese, hablando de esta eliminación de violencia, el Instituto de la Mujer invita, convoca, hoy, 11 de la mañana, ya en un par de horas, a este taller, taller de paternidades amorosas, eh, pasamos del machismo, pasamos al, la paternidad, las nuevas, ¿cómo se llaman? Nuevas paternidades, y ahora llegamos a las paternidades amorosas. No es una película de ciencia ficción, no, no es una película de Walt Disney, no, son situaciones, eh, reales, posibles, así es que hoy, 11 horas, en el Museo Juan Soriano, paternidades amorosas, es un taller, un taller, supondría yo que para hombres, pero pues ahí está la invitación, cualquiera pueda, cualquiera puede acudir, allá a Cuernavaca, al Museo Juan, Soriano. Oye, y saliendo del taller, visite el museo, maravilloso museo que tenemos ahí, poca gente lo visita, hay que aprovecharlo.